Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde de Canal 26. Seis minutitos pasan de las 3 de la tarde y aquí estamos, como todos los días, hasta las 17 con toda la información. Lau Rivarola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anti-Session? Muy bien. Muy bien, yo también, feliz de acompañarlos una vez más. Llegaron los chaparrones, llegó el descenso de la temperatura hoy, miércoles mitad de semana, se cumplió con todo lo que estuvimos diciendo, ¿no? Sí, adelantando, está cubierto el cielo de Buenos Aires, y alrededores con nubosidad, en un ratito les vamos a contar cómo va a seguir el tiempo, pero comenzamos con las noticias. Sí, vamos a hablar ahora, en este caso, de lo que está pasando entre China y Taiwán. Preferentemente vamos a ver qué es lo que dice el presidente Xi Jinping, Santi, después de estos días donde se ha generado muchísima tensión. Xi Jinping instó a las Fuerzas Armadas a reforzar sus entrenamientos para el combate real en medio de estas tensiones sobre Taiwán y después, saben ustedes, de unos ejercicios militares de tres días para presionar a la isla. Claro, Pekín considera a Taiwán como una provincia que todavía no ha logrado incorporar a su territorio desde que terminó la guerra civil en el año 1949. Para el gobierno chino, la reunión que mantuvieron la semana pasada la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue una provocación. En respuesta, el ejército chino organizó los ejercicios militares con el fin de presionar a Taiwán. Para las maniobras que, recordemos, terminaron este lunes, China movilizó navíos de guerra, lanzadores de misiles y aviones de caza. Bueno, hoy, la televisión estatal difundió los primeros comentarios públicos del presidente Xi Jinping desde esos ejercicios. El ejército debe defender con determinación la soberanía territorial y los intereses marítimos de China, y esforzarse por proteger la estabilidad periférica en general, es lo que dijo el dirigente chino durante una visita a la base naval en el sur, pero sin mencionar explícitamente a Taiwán. Xi Jinping llamó a las Fuerzas Armadas a reforzar el entrenamiento militar orientado al combate real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!